procedimiento sazonamos lo que es el ajo para después de ello agregar lo que es el jitomate licuado el arroz y la tinta de calamar para revolver agregamos nuestro caldo agregamos nuestros camarones y dejamos durante aproximadamente unos 15 a 25 minutos y nuestro platillo estará listo cabe mencionar que los camarones fueron sazonados antes